Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo top cinéfilo, el segundo tras el que publiqué hace un par de meses de Playstation y que tan buena acogida tuvo? Porque el octavo arte gusta, y los buenos juegos basados en pelis también, aunque no abunden. Bueno, en Nintendo 64 directamente no abundan ni los buenos ni los malos, porque salieron muy pocas adaptaciones videolúdicas de películas homónimas, y en este top 10 vais a ver prácticamente todas. Eso significa que también se han colado algunas malas, aunque las buenas se imponen en número por fortuna. Y bueno, hay adaptaciones de todo tipo, solo hay que ver la que abre el top. No sé si de críos o ya creciditos estos bebés tan peculiarmente diseñados os gustaban, o si recordáis que habían dado el salto a la gran pantalla. Yo, por ejemplo, ni una cosa ni otra, y uno de esos saltos tuvo réplica consolera, concretamente la que los llevó a vivir una aventura en París, la ciudad del amor, y también de los pañales llenos hasta arriba de mierda, porque el juego está entre lo peorcito de esta consola. Y eso que no ambiciona gran cosa, porque nos propone una serie de minijuegos que podemos jugar solos o en compañía de hasta tres jugadores más en un parque de atracciones, un setting improvisado y que nada tiene que ver con la película según he leído, porque obviamente paso de verla. Es por tanto una adaptación cogida muy por pinzas y claramente con afán de sacar los cuartos a fans de la serie. Una de tantas, por desgracia. De bichos, estando Pixar y sobre todo Disney por medio, se podía esperar algo más, porque Disney nos había mal acostumbrado en el pasado y nos había hecho creer que adaptación de película no tiene por qué equivaler a juego poco cuidado o pestoso como caca podrida. Al igual que con Toy Story, confiaron en Traffler Tales para su desarrollo. Y bueno, no les quedó tan bien como nos habría gustado, pero al menos es un producto decente y no un sacacuartos. De hecho es bastante fiel a la película en cuanto a sucesión de eventos, y Traffler Tales, insaciables e inconformistas ellos, volvieron a tirar por lo alto y a mostrar gran ambición al plantear un juego de aventura y plataformas en 3D con el riesgo que ellos suponían, que pocos habían dado con la tecla hasta la fecha. El problema es que es un poco caótico, aburrido y el salto es incontrolable, algo que le lastra y que resulta más arena que cal. Pero pudo ser peor, insisto. Tarzan hizo aparición en el top de PlayStation, y aunque esta versión está un pelín peor valorada, también es digna de formar parte de esta selección. Eurocom en su caso se dejó de pamplinas ambiciosas y recurrió a una fórmula más segura, eficaz y clásica como es la del plataformeo de izquierda a derecha. Es lo que históricamente mejor había funcionado a los productos derivados de películas y personajes de Disney, así que era sensato pisar sobre seguro. Y Tarzan, siendo tan saltimbanqui, se iba a sentir en su salsa en un juego de pegar saltos con tintes de acción en mitad de la selva, que es un lugar muy dado a plantear espacios plataformeros, por lo que todavía cobra más sentido si cabe la decisión que tomaron. Es de agradecer que buscarán agradar visualmente con escenarios y situaciones pseudo 3D que en semejante marco quedan genial, y es además bastante facilongo, que nunca viene mal para el target al que va dirigido. Disney suma y sigue, aunque hablamos por segunda vez hoy de una creación de Pixar que, de nuevo, llegó a consolas y PC de la mano de Traffler's Tales, lo cual tenía todo el sentido del mundo dado que fueron ellos los que obraron la versión videojueguil de la primera película de Toy Story. Y oye, kudos para ellos, porque es difícil concebir un juego más adecuado y mejor traído para esta película, porque nos transporta genialmente a su mundo, es respetuoso al máximo con la obra original y nos propone un juego de aventura y acción en tres dimensiones más que completo y divertido. Las proporciones de tamaño están muy bien hechas, haciéndote sentir verdaderamente como un juguete en un mundo de gigantes objetos de humanos, y se ajusta a lo que una buena adaptación de película debe ser, es decir, fiel, divertida, enfocada al público objetivo del propio film y con un valor de producción acorde. Que podía haber sido mejor, sin duda, pero también podría haber sido catastrófica. El caso de ahora, el de Mission Impossible, es un tanto extraño, porque está basado, y no está basado al mismo tiempo, en la película protagonizada por Tom Cruise. Me explico, para empezar no es coetáneo con la película, que suele ser lo habitual, es normal que se estrene la película y salga el juego casi al mismo tiempo, pero aquí no, la película data de 1996, y el juego de 1998. Eso ya de por si es raro. Y luego no hay ni rastro de Tom Cruise, ni de ningún actor, escena o captura de la propia película. El protagonista no se basa en el físico del actor y el juego va completamente a su bola, pero luego representa algunas escenas míticas de la película y trata de serle fiel. Por lo demás, se parezca más o menos a la peli, es un título interesante de acción, espionaje e infiltración, que aunque no se vio arrastrado por la marea mediática del estreno, por lo que he explicado, gozó de mucha popularidad en su momento y dejó bastante buen sabor de boca. Electronic Arts se hizo con los derechos poco después, precisamente, de otro personaje muy dado a eso del espionaje. Nada más y nada menos que James Bond. Y tras la incomprensible incomparecencia de dicho agente secreto en esta consola en su adaptación del Mañana Nunca Muere, en el 2000 sí que se asomó por la Nintendo 64 con El Mundo No Es Suficiente, el cual estuvo desarrollado por Eurocom, como podéis ver. Los mismos que Tarzan y otros tantos juegos peliculeros. Era una de las típicas compañías de confianza para estos menesteres, y ciertamente hicieron un trabajo notable, yendo otra vez a lo seguro, como en Tarzan, que en este caso era apostar por un first person shooter, como cierto juego también protagonizado por James Bond que tiempo atrás había sido todo un éxito. El problema que tiene ofrecer algo así similar es que las comparaciones son odiosas, pero aún saliendo perdiendo en ellas, se mantuvo con la cabeza alta. El regreso de Star Wars al cine con una nueva trilogía provocó todo un terremoto que alcanzó los videojuegos, donde la obra de George Lucas también bebía de las mieles del éxito. Sin embargo, resulta extraño cómo explotaron el llamado episodio 1, que lo normal es que hubiera un juego basado en la película y ya, pero no, 1 era insuficiente, y en el 2000, Factor 5, que había lanzado no mucho antes el grandísimo Rogue Squadron e instigado por LucasArts, sacó su propia adaptación de la película muy del estilo que el citado Rogue Squadron, y muy libremente también. Mismo setting, pero todo lo demás muy a su bola. A pesar de gozar de exclusividad consolera y de lo bien que habían vendido previamente otros juegos de Star Wars, Battle for Naboo se comió bastante los mocos y se quedó lejos de las expectativas de ventas y beneficios, no llegándose siquiera a cubrir los gastos según se dijo en la época. Pero ello no quita que el juego sea bueno, que lo es. Y justo por encima se encuentra otra adaptación de la amenaza fantasma, que no la otra, ojo, que son 5 en total. Eso sí que fue exprimir la gallina de los huevos de oro y lo demás son tonterías, aunque esta es con diferencia la más recordada y querida de todas ellas a pesar de ser un juego de carreras, algo muy alejado de lo que un fan de la guerra de las galaxias espera encontrar en un juego basado en una película de la saga. Y menudo juego de carreras es, es tremendo. Aprovechando que en la película se da esta circunstancia, LucasArts se sacó de la chistera un título visualmente imponente, frenético y con mucha acción además de velocidad. También los peculiares bólidos flotantes tienen unas físicas chulísimas y una respuesta muy bien conseguida, y aunque es algo parcográficamente a nivel de escenarios, el visitar distintos planetas, cada uno con sus propias características cromáticas y orográficas, molaba un cojón. Todos hasta el momento pudimos disfrutarlo sin problemas porque salieron en nuestros países. Este, sin embargo, no, a menos que seas de Japón, porque nunca llegó a salir de las fronteras del país del sol naciente. Bandai supo bien a quienes contratar para su desarrollo, porque Beck cumplía todos los requisitos a nivel de currículum para sacar un juego basado en el anime y en la película The End of Evangelion a la altura de lo que la ocasión requería. Y aunque le cayeron palos en forma de valoraciones reguleras en su lanzamiento, el tiempo y sobre todo los fans del manga anime han puesto este juego poco a poco en el lugar que merece. Es un juego raro como el solo, también os lo digo, porque es de lucha pero no tradicional, y tiene minijuegos, permite jugar hasta cuatro jugadores simultáneos, visualmente es peculiar y por lo visto dura un suspiro, pero es el mejor juego de Evangelion jamás hecho y la mejor guinda a la película. Y para guinda mojada en chocolate con una pizca de nata y una cobertura de caramelo líquido, es The GoldenEye. Si alguien andaba con la duda de cuál iba a ser la mejor adaptación, mal encaminado estaba, porque pocas veces vamos a ver un número uno tan obvio en un top. Y como pasa con Mission Impossible, es otra adaptación a destiempo, sin aprovechar el tirón de la película, aunque ésta sí cuenta con el soso de Pierce como actor que encarnaba al personaje en el celuloide y también en el videojuego. A pesar de que han pasado muchos años, sigue siendo un first person shooter de referencia, y los que no vivisteis esos años precisamente, debéis saber que fue un duro golpe para el público PCero, porque este juego fue exclusivo de Nintendo 64, y el PC era el sistema ideal, imán y también tradicional de esta clase de juegos, y no fueron pocos los que babearon de envidia, y también usuarios de PlayStation, y de Saturn por supuesto, porque éste estaba a otro nivel, y sigue siendo de los mejores juegos de este sistema. Y nada amigos, hasta aquí el video de hoy, no vais a ver créditos ni un fin en grande, prefiero despediros con imágenes del juegazo que lidera la lista y diciéndoos hasta luego, es decir, hasta el próximo video. Espero que os haya gustado este, os mando un abrazo, y deseo que seáis felices, siempre. ¡Gracias!